... Por las pardas veredas de un paisaje que bien pudiera ser de Andalucía, vienen los caminantes. El paisaje es de marros caminantes, son campesinos que van a la ciudad a vender sus mercancías. Blanca aparece sobre una ladera, sentida y abrazada por murallas. Es Petruán, la ciudad que fundó Sidi el Mandri antes de la conquista de Granada. Terrazas silenciosas guardan el sueño de sus moradores. En las plazas vacías, el sol empieza a recortar las sombras. Todavía es temprano, nadie cruza los locos. Poco a poco la ciudad se despierta. Mientras se despereza, hablaremos de historia. Sidi el Mandri, que la fundó, era español. Había nacido en Loja. Junto a un pequeño poblado indepenso que entonces existía, erigió su castillo y dentro del recinto amurallado se empezó a edificar. Los campesinos siguen acudiendo desde lejanos sitios. Sobre sus borriquillos componen una estampa de otros tiempos. Las puertas con almenas de la Medina acentúan esta misma impresión. Un mundo medieval se ofrece ante nosotros cuando se traspone. Nada hay que pueda compararse al bullicio de los tocos. En ellos se reúne una abigarrada representación de toda la escala social. Se compran y se venden los más insospechados productos y el comercio se desarrolla con febril actividad. El vendedor de loza y de cerámica espera a sus clientes. Y la esquila del aguador o guerra va anunciando su presencia a los serientes. Los viernes, día festivo musulmán, su alteza imperial el Jalifa, acompañado del gobierno en pleno, sale a orar en la mezquita. Su guardia interpreta el himno jalisiano. En tanto que su alteza se haya orando, los soldados cubren la carrera. Muchos de ellos son Ascaris del desierto. Prevenidos esperan el regreso de su alteza para rendir honores. Las ceremonias tradicionales y que se repiten periódicamente todos los viernes, comienza el desfile de la guardia jalisiana. La ciudad, en los días de trabajo, sigue siendo una colmena mágica, donde se afanan multitud de artesanos. Cada oficio está localizado en un pequeño barrio que lleva el nombre de sus ocupantes. Los babucheros, desde sus bacalitos o diminutos establecimientos, contemplan el ir y venir de las gentes, en tanto que los cueros y las suelas se convierten bajo sus diestras manos en espléndidas piezas de calzado. Las babuchas de Tetuán son las más apreciadas de Marruecos y en todo el norte de África. Hasta Egipto se conoce. No lejos de los babucheros se encuentra el animado barrio de los astres. En él, los hombres de la aguja y la tijera cortan y cosen las chilabas y demás prendas de la indumentaria barroquí. A través de callejas encantadas, que parecen surgir de los cuentos de las mil y una noches, vamos en busca de nuevos oficios. Los esteleros trabajan en ocultos rincones, componiendo verdaderos tapices de juntos. En otro extremo de la medida, los curtidores se entregan a sus artes secretas. Las fórmulas que emplean para curtir las pieles se vienen transmitiendo de generación en generación. Las calidades que obtienen en sus productos son inimitables. Quizá uno de los mayores atractivos de esta artesanía, que se conserva en Tetuán como un tesoro, sea el afán de mantener pura su vieja tradición. Otras calles nos llevan al barrio de los tejedores. Laboriosos y humildes, de sus viejos telares, nacen paños robustos y delicados lientes. Antes que Sidi el Mandri hiciera su castillo y de este modo naciera Tetuán, las tierras que hoy ocupa la Medina fueron negra guarida de piratas. Aún hoy, bajo estas calles se conservan las cuevas que los albergaban. Ya declina la tarde y los campesinos empiezan a recoger sus atos. Saliendo por la puerta de Ceuta, muy cercana, se llega pronto al lugar en donde se hallan los alfareros. Prodigiosos artífices moldean el barro con tal habilidad que parece que le impunden vida. El retorno de los que a la ciudad llegaron por la mañana empieza de manera discreta. Sin que se haga notar, va decreciendo la animación dentro de la medida. Vuelven a estar las calles solitarias. Sobre las piedrecillas del arroyo resuenan las pisadas tranquilas o curaces de alguien que pasa envuelto en el silencio. En las blancas terrazas se mira el sol antes de retirarse. La paz se tierne sobre Tetuán, incomparable joya de Marruecos.